¡Guau! ¡Mirá qué hermosa esa blusa! Y sí, supongo. ¡Ay, vos no tenés luego sentido de la moda! ¡Me encanta, en serio! ¡Pero está muy cara! ¡Cara no malo son todas las cosas en esta tienda! ¡Ey! ¿Pero tus papás no te dieron hace poco una tarjeta de crédito? Sí, una tarjeta adicional, pero me dijeron que la usara solo en caso de emergencia. ¡Ay, no va a pasar nada, vení! ¡Demasiado quiero esta blusa! Y bueno, ¿qué esperas? ¡Cómpratela con la tarjeta! ¡Puedes comprar todo lo que querés! No estoy segura, aunque... Bueno, supongo que no habrá ningún daño por comprarme solo una blusa. Aunque... debería comprarme también un pantalón que haga fuego, ¿verdad? Eso creo. Y... bueno, ya que estamos, también unos zapatos que combinen. Pero eso es todo. La blusa, el pantalón y zapatos. Nada más. Y mira, estos lentes están en rebaja. Deberías aprovechar para comprarlos, ¿verdad? Pero yo casi no uso lentes. Sí, ya sé. Solo pensé que tal vez querrías aprovechar la tarjeta para comprarle un regalo a un buen amigo también. No sé... vivo. Mmm... bueno, está bien. Pero nada más, ¿ok? ¡Ok! ¡Nada más! Juan, estoy teniendo mis dudas acerca de esto. ¿Seguro que está todo bien? No me quiero meter en problemas. Tranquila. Mi tío tiene una de esas tarjetas. Y él siempre paga con eso nomás. Es como que el banco te presta plata. Después tus padres devuelven la plata cuando pueden. No hay drama. Mmm... eso no es exactamente así. ¿Mmm? ¿Quién dijo eso? Fui yo. Aquí abajo. Hola. Soy Tarjetim. Creo que aún no entienden exactamente para qué servimos las tarjetas de crédito. Les explico. La tarjeta de crédito es un medio de pago por el cual se pueden comprar cosas sin cargar efectivo. Y es también un crédito. Esto significa que cuentas con una cantidad específica de dinero que el banco o la entidad financiera te presta. Esta cantidad se conoce como línea de crédito. Cada vez que compras algo, usas tu línea de crédito y conforme la vas pagando puedes disponer nuevamente de la cantidad original que te prestaron. Las tarjetas de crédito no son dinero extra, sino un préstamo que llegada cierta fecha deben pagar lo que adquirieron con ella. ¿Y yo qué pensaba que podías pagar cuando querías nomás? ¿Te imaginas si ya llega la fecha y yo no puedo pagar todo lo que compré con la tarjeta? ¡Qué desastre! Así es. Por eso, antes de usar una tarjeta de crédito, es importante que sepas tu capacidad de pago. O sea, la cantidad de dinero de la que dispones cada mes para pagar tus deudas sin salir del presupuesto. Esto de las tarjetas es muy complicado. No son muy convenientes, parece. Las tarjetas son muy útiles, pero hay que ser prudentes. Aparte de poder comprar sin efectivo, sirven para mantener un historial de tus compras. Las entidades financieras analizan esto para dejarte acceder a mayores créditos con menor interés en el futuro. También podés observar los detalles de los montos y fechas para conocer mejor tus hábitos de compra y así cuidar mejor tus finanzas. ¿Qué consejos podrías darnos para usar mejor las tarjetas? Bueno. Uno. Gastar teniendo en cuenta nuestra capacidad de pago. Dos. Llevar un control de los gastos realizados con la tarjeta de crédito. Tres. Distinguir entre compras en cuotas y cuotas sin interés. Cuatro. Diferenciar las fechas que aparecen en el extracto de la tarjeta, que son... Periodo de facturación, que corresponde al periodo en que se produjo el uso de la línea de crédito. Generalmente se trata de un rango de 30 días. Periodo de gracia. Corresponde al plazo que tiene el usuario para realizar el pago de su crédito sin tener que pagar intereses compensatorios o normales. Fecha de vencimiento. La fecha tope de pago en la que se puede reembolsar el importe utilizado sin incurrir en el pago de intereses moratorios. Y recuerden pagar siempre más que el pago mínimo, ya que al hacerlo pagan principalmente intereses y no reducen realmente su deuda. Cinco. Cuando usen cajeros automáticos, asegúrense de que nadie esté detrás de ustedes. No compartan su PIN con otras personas. Utilicen, de preferencia, cajeros instalados en ambientes seguros y con buena iluminación. Revisen que el lector de la tarjeta no esté dañado. No acepten ni soliciten ayuda de extraños. Siempre recojan su tarjeta y el comprobante de operación. Tenemos mucho que aprender antes de poder usar esta tarjeta responsablemente. Por lo pronto, deberíamos devolver todos estos artículos a su lugar. ¿También los lentes? Sí, Juan. También los lentes. Ah, está bien.